Hasta 17 estampromocionales se dieron cita este sábado 22 de mayo en la decimocuarta feria del aceite y el olivar y en la cuarta feria transfronteriza de maquinaria del olivar de Bilvestre. Eventos que tienen como finalidad dejar constancia de la importancia que cobra la olivicultura en la zona de las arribes así como los aprovechamientos secundarios de este tipo de explotaciones. Organizadas por el ayuntamiento de esta localidad y financiadas por la Diputación Provincial el objetivo de esta jornada era promocionar y poner en valor los aceites originarios de esta zona con unas profundas raíces olivareras así como dar a conocer otros productos derivados de la olivicultura y la agroalimentación. Además de los aceites de aceiteros de Lágueda de la localidad de Aigal y famosos por su aceite ecológico cabe destacar la presencia de aceites de fermoselle del pago Los Bichos así como otros originarios de Portugal lo que deja de manifiesto la importancia de este sector en las arribes del duero. Tampoco faltaron quesos artesanos de cabra y oveja, embutidos ibéricos, repostería de almendras de la fregenera. En el apartado de artesanía el público pudo observar expositores de navajas, talla de madera y objetos de decoración y respecto a maquinaria, Motosierras Domínguez ofrecía un amplio catálogo de maquinaria para el trabajo en el campo y la jardinería. Pero sin duda uno de los expositores que mayor éxito cosechó fue el del Ayuntamiento de Bilvestre con la venta de artículos excedentes de las marchas senderistas organizadas del mes de marzo a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Entre las autoridades asistentes cabe señalar la presencia de los diputados provinciales de Ciudadanos Manuel Hernández y Jesús de San Antonio, además del diputado de la zona no adscrito José Francisco Bautista. Ante la ausencia del diputado de la zona por el Partido Popular Jesús María Ortiz que se encontraba en tierras francesas no hubo representación del equipo de gobierno de la Diputación de Salamanca. Tras el acto inaugural a cargo del alcalde de Bilvestre Juan Ángel Gorjón la comitiva de autoridades visitaba al expositor del Ayuntamiento donde se procedía a la venta de artículos a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. A continuación, Aranza Azuz Arzuelo Castañeda, profesora de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca ofrecería en el Salón de Actos del Museo Casa de los Frailes una interesante ponencia sobre las propiedades del aceite de oliva en su aplicación cosmética y los beneficios para la salud y cuidado del cuerpo. Seguramente, la Carpa Ferial acogería la entrega de los premios a los ganadores del segundo concurso de narrativa Olivares de Bilvestre, certamen en el que resultó ganador Francisco Domínguez Fernández por su Majestad la Olivera. El segundo premio fue para Florinda Martín González por el viaje de Oli y Vera y el tercer premio correspondió a Josefa Martín Martín por Apañando Aceituna se hacen las bodas. Ya en la tarde se procedería la entrega de premios a los ganadores del primer concurso de pintura al aire libre resultando un gran éxito tras concitar a más de una veintena de artistas. En esta primera edición resultó ganadora Lucía García Sánchez. El segundo premio fue para el trabajo de Sandra Freire y el tercero correspondió a Jack Martínez Fernández. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.